¡Punte a pensarlo! ¿Qué crees que pasará si se enteran de esto? Además, tengo un testigo. El padre de mi bebé. ¿Qué es tu propio hijo? Zeng. ¡Lárgate ahora! ¡Suficiente! ¡Lárgate! Zeng. Escucha, si pusiste un solo dedo en el secuestro de mi hermana y me llego a enterar, juro que te voy a cortar ese dedo. ¿Estás avisada? Solo quiero que me digas lo que deseas de verdad. Si quieres, podemos irnos lejos de aquí o tal vez quedarnos a luchar contra todos. Lo haré por ti. Lo haremos juntos. Solo di que te vas a quedar. Di que no te irás. Quédate conmigo. No puedo. No. Es... es imposible. Ambos. Ambos solo nos casamos con un propósito. No significa nada. Lo nuestro. Añad'ım gece y yarısı İnsanlığın garip Sancısı Belki de biz Öğrenmelis Belki de biz ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!